Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. Voy a pintar un cuadro al óleo un poquito grande, tengo aquí el lienzo ya preparado y el tema va a ser una estación de tren. En esta ocasión voy a pintar a partir de fotografía, se trata de una fotografía realizada por mí misma, que es esta. Las principales medidas que aparecen en el cuadro, las principales proporciones las voy a calcular con una calculadora y por un simple procedimiento de regla de 3. El lienzo mide 100 por 150. Quiero asegurarme de que mi foto es proporcional al lienzo, entonces voy a medir cuánto tiene la medida larga, cuánto es, son 28 centímetros, entonces vamos a ver lo siguiente. El lienzo mide 150 la medida larga por 100 la medida corta. Debajo de la medida larga pongo la medida larga de mi foto, que hemos visto que era 28. ¿Cuál será la medida corta de la foto? Es decir, esta. Entonces, multiplicamos los que están en diagonal, 28 por 100 entre 150, ¿vale? Vamos a verlo, 28 por 100 entre 150, igual a 18,6. Vamos a ver si mide 18,6 nuestra foto en la medida corta, y mide 18,6. Si no hubiera tenido esa medida es que no sería proporcional, tendríamos que ajustar las medidas de la foto para que fueran proporcionales al lienzo. ¿Cómo hallamos ahora una medida cualquiera de esta foto para ponerla en el lienzo? Por ejemplo, vamos a hallar este punto de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, y al unirlos después conseguiremos hacer este poste. Muy sencillo. Medimos ahí, 4,4, y hacemos lo siguiente. Voy a coger la medida larga de mi lienzo, 150, y debajo de la medida larga de mi lienzo, como he hecho antes, voy a poner la medida larga de la foto. Y al lado de la medida de la foto, esta medida que he cogido aquí, que hemos dicho que era 4,4. Vale. Multiplicamos en diagonal, como hemos visto antes, 4,4 por 150 entre 28. 4,4 por 150 entre 28 igual a 23,57 Esto significa que en el lienzo tengo que poner aquí esa medida, 23,57 Hallo esta otra, de la misma forma, 6, vale, 150, pongo debajo 28, 6, 6 por 150 entre 28, 6 por 150 entre 28 igual a 32,14 Y así, que es lo que tengo yo que poner aquí. Y así. Vale, pues ahora, como ya me lo sé de memoria, lo hago todo igual, ¿no? Quiero hallar aquí, donde empieza esta horizontal, ¿no? Entonces, mido, son 9,1 y hago lo mismo Como ahora ya me lo sé de memoria, 9,1 por 150 entre 28, porque luego ya siempre las cuentas se hacen exactamente igual 48,75 tengo que poner de ahí a mi lienzo A ver, eso vale para los puntos que están en las verticales y en las horizontales en los bordes Pero, ¿qué pasa con los puntos que están dentro y que me puede interesar hallar para luego unirlos? Por ejemplo, este, ¿no? Para hacer el tejado O, por ejemplo, voy a buscar ese, que es donde termina el terreno de aquí Ese punto de ahí, ¿vale? ¿Cómo hallo yo ese punto de ahí? Muy sencillo Tengo que calcular de ahí a ahí cuánto mide de horizontal Qué distancia hay horizontal Qué distancia hay vertical Y después, pues las uno y ese es el punto Pues lo hago igual Mido de aquí a aquí Que son 10,5 Vale Pues tenemos 10,5 por 150 Entre 28 Igual a 56,25 Tengo que poner en mi lienzo de ahí a ahí 56,25 Lo pongo un poco a ojo porque no sé a qué altura me va a quedar, ¿no? Estoy midiendo esta horizontal Mido entonces, desde ese punto hasta arriba, ¿cuánto hay? Hay 9,5 9,5 por 150 Entre 28 Igual a 50,8 Entonces tengo que poner aquí 50,8 Donde se me corte con esta horizontal que había hecho Es ese punto Y así lo voy hallando todo Este método de la calculadora es muy fácil Pero puede dar lugar a errores Sobre todo cuando hacemos una ampliación tan grande como esta Porque un poquito así Que nos equivoquemos Va a dar lugar a que el punto Nos quede donde no nos tiene que quedar Entonces tenemos que ser capaces también De ir de vez en cuando rectificando Haciendo uso de nuestro sentido común Y también de algunos conocimientos de perspectiva Que deberíamos tener Porque una imagen como esta Es una perspectiva cónica clarísima Que tiene aquí un punto de fuga A donde van a parar todas las líneas No sé si se verá muy bien Porque son líneas muy poco marcadas Pero aquí A este punto es a donde van a confluir todas las líneas Y mirad como sí que ha salido bien ¿Veis? Las vías Todas van hacia el mismo punto También los cables estos Todos fugan hacia un mismo punto Por lo tanto Por este sistema de la calculadora Me ha salido bien Igual que si lo hubiera hecho Calculando la perspectiva Como hacer aquí el cuadro entero Resultaría demasiado largo Para un solo tutorial Yo voy a cortar el tutorial aquí Y en el próximo voy a seguir con el color Si queréis saber otras formas de tomar medidas Para hacer una ampliación así Bastante grande Pues aparte de este método de la calculadora Tenemos la cuadrícula Que podéis ver este tutorial Donde lo explico O podéis tomar las medidas a ojo Que lo explico en este otro tutorial Y nada más Hasta la vista